¿Qué es la presentación de los pueblos originarios? Generalmente siempre estamos en condiciones de desigualdad, de participación, muchas veces nuestras participaciones son meramente informativas, simbólicas o estamos reducidos a la folclorización, a la ceremonia, a las palabras de inicio, a colocar una bandera, un símbolo, pero no a una participación que incida. Y me parece que esta instancia que fue bastante discutida también, recordemos que en el pacto de noviembre no estábamos, incluyó los pueblos originarios que se tuvo que hacer una ley y todo fue muy rápido, hubo complejidades en el mar del patrón indígena, que hasta hoy en día hay problemas, ¿cierto? Esto es lo que sucedió con el Cervel, pero en fin, todo esto que sucedió un poco improvisado va tomando una significancia que desde mi punto de vista, como aymara, como periodista, como comunicadora, como activista, principalmente tiene que ver con eso. Con que es la primera vez que estamos en una relación simétrica, de igual a igual con otras instancias del Estado de Chile. Tomando lo que decía anteriormente, los pueblos originarios siempre estábamos un poco, o sea, estábamos reducidos, o estamos reducidos todavía, a discutir cultura, lengua, tradiciones, pero no en otro espacio de participación política. Cuando hablamos de la construcción de un Estado plurinacional, tiene que ver también cómo los pueblos originarios estamos en el espacio de decisión política, en el espacio de decisión, de determinación, de construcción, conversar sobre otros temas que salgan de la cultura, de la lengua, de las tradiciones, ¿no? De los territorios inclusive. Entonces, se está dando, ¿no? Una configuración interesante para un país donde no estamos reconocidos en una constitución, donde estamos, recién existimos en esta legislación solamente en una ley indígena, una ley, ni siquiera algo mayor, digamos, que incluso en términos jurídicos ha sido cuestionada, me refiero en el sentido de que incluso otras leyes dicen ser superior incluso a la ley indígena, que no ha dado abasto tampoco con lo que en la actualidad hoy en día los pueblos. Hemos visto que para este proceso específicamente se incluyeron otros pueblos que no están reconocidos en la ley con nadie, y esa incorporación también quiebra, ¿no?, este establishment del Estado chileno en esta relación con los pueblos originarios. Entonces, es un ejercicio interesante para Chile, un país que ha negado desde la creación de la República, la existencia de los pueblos originarios como sujetos políticos. Y eso creo que es interesante lo que se está dando en estos momentos, y eso creo que es lo que hay que seguir observando, sujetos y sujetas políticos. Y aquí quiero llegar, solo mencionarlo, en el caso del proceso plurinacional de la Asamblea Constituyente, en ese caso en Bolivia, se cuestionaba cuál va a ser el sujeto o sujeta política de la Constitución. En Bolivia, el sujeto político o sujeta política fueron y son los pueblos originarios. Entonces, en Chile, nosotros no estamos planteando la presencia de un Estado plurinacional, pero también sería interesante preguntarnos cuál va a ser el sujeto o sujeta política de esta Constitución, ¿no? Y dónde los pueblos originarios creo que se está dando como esa oportunidad, no para nosotros, sino para ustedes, de conocer y entender más allá del baile, de la comida, del emprendimiento, de la disputa territorial, de lo que los pueblos originarios entendemos como buen vivir, que a algunos le llaman, que entendemos en esta relación de cómo construimos dentro de los territorios, ¿no? Que mucho se habla de buen vivir, plurinacionalidad, pero eso no es solamente filosofía, no es solamente investigación, que por lo demás previenen todos estos principios desde la incorporación en Bolivia principalmente. Entonces, es también una forma política de conducir los territorios, ¿no? Como bien dices tú, yo voy a hablar de mi experiencia como periodista, como además, bueno, yo participo en algunas instancias como una activista socioambiental y activista por los derechos humanos en general. Y no soy teórica de género, pero sí, a ver, es complejo, no es sencillo porque tampoco, digamos, de este territorio en Chile hay algunas aproximaciones respecto a cómo se entiende, ¿cierto?, la perspectiva de género en los pueblos originarios o en lo que quedamos hoy en día, ¿no? Hay que decir que muchas de las poblaciones originarias han migrado hacia la ciudad, lo que no significa que uno se desligue de los territorios. Entonces, hemos tenido que generar el mecanismo de resistencia, ¿no?, cómo tener esta versatilidad de moverse en diferentes ámbitos, en diferentes mundos, en diferentes lenguas, ¿no?, en diferentes cosmovisiones. Desde ese punto de vista hay que entender que esta separación de géneros, ¿no?, viene desde la colonización, ¿no?, no es algo propio de los pueblos originarios porque, voy a ejemplificarlo en un término, en Aymara existe una palabra que es jaque, jaque significa persona. ¿Cuándo uno es persona en su comunidad? Por ejemplo, yo sola, yo puedo participar en las actividades tradicionales que hasta hoy en día se dan, pasar una fiesta, hacer alférez, ir a ayudar a las faenas comunitarias, pero sola siempre voy a tener una participación, digamos, más reducida. Cuando yo estoy en pareja, ahí me hago jaque, me hago persona. Y cuando soy jaque, tengo otro tipo de participación en la comunidad, puedo participar en las ceremonias, puedo tomar cargos, puedo, eso significa. Entonces, cuando desde el punto de vista se habla del chachahuarmi, hombre-mujer, como una unidad, sobrepasa el tema de género, tiene que ver con que en la comunidad, en el territorio, todo está con todo. Y es súper relacional. Entonces, se requiere el día, para que esté la noche, ¿no? Se requiere el sol y la luna. Se requieren estos espacios complementarios, relacionales, para que funcione todo en equilibrio, que es lo que podemos decir para que todo funcione dentro de buen vivir. Entonces, esa es la concepción. Y yo lo puedo decir que no solamente es una cosa antigua, también lo he vivenciado hoy en día, cuando he ido al territorio de mi madre, de la comunidad de mi mamá. Si yo quiero participar en alguna ceremonia, tengo que estar con mi chacha. Para poder ser partícipe, para que haya cierto valor en mis participaciones activas en los espacios. Y eso hay que entenderlo, que esto no significa que el hombre está delante, o que la mujer no está, o que la mujer solamente está en lo doméstico. Tiene que ver, incluso antiguamente, cuando el chacha era dirigente, la warme también. O si la warme era dirigente, el chacha también entonces recorrían juntos en la comunidad. Tiene que ver con esos principios, precisamente la complementariedad. Y ahí quería ir yo a esto de la convención paritaria. Quizá se celebra mucho que Chile sea un ejemplo, digamos, incluso era Perú, en lo que anunció recién el presidente Pedro Castillo. También en la Asamblea Constituyente se va a considerar la parida. Que es un ejercicio válido. Nosotras las mujeres hemos estado excluidas, imagínate, de los espacios públicos, políticos, imagínate, mujer y mujer indígena. O sea, estás doblemente excluida históricamente. Pero paridad no necesariamente significa complementariedad. Que es uno de los tantos principios desde las cosmovisiones andinas, y generalmente las cosmovisiones indígenas. ¿Y por qué es relevante esto que digo de las cosmovisiones? Porque ahí tú puedes entender lo que es el buen vivir, y lo que se quiere instalar también dentro de la Constitución. Entonces, eso es un ejercicio, es relevante, pero no significa necesariamente complementariedad. Y así ha sucedido que hay algunos casos que se saben, ¿no? De algunas personas que salieron elegidas de escaños reservados y que por la paridad tuvieron que darle cierto... Sabemos que la mayoría votó por mujeres y asumió el hombre. O cuando iban en lista, ¿cierto? En los escaños reservados iban dos personas. La que salió electa no necesariamente quien la acompaña está participando. Un poco queda como la voluntad o el acuerdo entre ellos, ¿no? Pero no queda invisibilizado. Y claro, o sea, cuando se incluye, se incluye que los caños reservados vayan con un suplente, se incluye con un fin paritario, pero no con un fin complementario, que también puede ser cuestionable para las personas que participaran en ese proceso de incluir los caños reservados con un suplente o suplente. Entonces, entendemos también el contexto en que se dio. Bueno, pero también es importante no ocultarlo o no decirlo. Entonces, no siempre lo paritario es complementario. A eso quiero ir. No siempre lo paritario no es una mirada de pueblo originario, es una mirada que tiene que ver con la participación en general de las mujeres indígenas o indígenas en este proceso. Y volviendo al tema de los géneros en los pueblos originarios, creo que también eso no es un tema fácil. Yo, por mi experiencia, tú cuando estás más en zonas de territorio, los territorios relevan la participación igualitaria, es decir, relevan la participación comunitaria, no la participación de mujeres o de hombres, sino la participación de todos. Por eso, si lo vemos en la convención, lo podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Una convencionalista que tiene además un cargo religioso en el pueblo nación mapuche, ella no está sola. Ella tiene que estar con su comunidad. Esto es un poco la concepción. Entonces, la persona individual en los espacios públicos de los pueblos originarios, digamos, no es la relevante. La relevante es la comunidad. Hay un término de Aymara que lo dijo también en su discurso cuando asume el presidente Bolivia, el viceministro David Choquehuanca, dice en su discurso, el jui, el, 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 discúlpame, jihuasa, jihuasanaka, todos nosotros. Ese es una persona, un pronombre personal en Aymara. Así como tú, yo, tú, él, nosotros. Además, existe el todos nosotros que podría traducirse, jihuasanaka. Es nosotros más todos. Y eso, o sea, eso, 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 esa es la forma en que cuando una persona toma un liderazgo, tiene que asume ese liderazgo. Es decir, no es una representatividad mía, yo, es de todos nosotros. Entonces, es complejo quizás entenderlo en la práctica política tradicional donde tú votas por una persona, ¿cierto? Y algunos dicen, no, mira, yo represento a mi sector, pero la verdad siguen siendo decisiones muy jerárquicas, o en este caso son decisiones colectivas. Bueno, primero, es muy pretencioso hablar como de todos los pueblos, ¿no? Yo voy a hablar desde mi opinión y de lo que nosotros vivimos en este proceso, específicamente acá en donde yo vivo, en Arica, y las conversaciones que sostuvimos con algunas personas de los pueblos originarios de este territorio. Primero, que nosotros estábamos junto a una asamblea constituyente que significaba tener los tiempos para conversar. Los pueblos originarios se toman los tiempos para conversar, y eso es lo que nunca ha entendido el Estado, ¿no? Incluso cuando se instalan las consultas previas indígenas. Incluso ellos, a ver, se tiende a poner plazos, tiempos, tiempos que a la autoridad le interesa cumplir, pero no a los pueblos. Hay casos, por ejemplo, en Canadá hay una comisión, ¿cierto?, de pueblos que deciden sobre los proyectos de investigación, y por ejemplo, alguien me decía, este año fue lluvioso, por lo tanto ese consejo decidió no tramitar ningún proyecto, y se suspendieron. Eso en Chile no existe. O incluso no se concibiría decir, oye, pero ¿cómo? Y empiezan todos los reclamos, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, con la aplicación de las consultas previas indígenas, precisamente, más aún con la aplicación del decreto 40, que tiene que ver con los proyectos ambientales. Siempre está esto del tiempo, del tiempo, del tiempo, y nunca en el tiempo de los pueblos. O sea, nosotros nos hemos tocado, incluso, se facilitó hacer consultas telemáticas, cuando eso contraviene toda recomendación que incluso hiciera el relator de Naciones Unidas, para los pueblos originarios, la Corte Interamericana, la Comisión, todos los que, de alguna forma, trabajan en la defensa, promoción de los derechos humanos a los pueblos originarios, dijeron que no era recomendable, precisamente, por la accesibilidad y todo lo que significan las brechas digitales y, además, las formas de decisión. Pero el Estado chileno, incluso, hasta por contraloría, sacaron reglamentación que sí se podía hacer, ojalá haciendo todos los mecanismos, y cuando vemos, en la realidad, ha sido para nosotros fatal, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Entender los tiempos y las formas. Bueno, en Chile se dio una manera, como decía, donde los pueblos no estábamos participando al inicio, es una convención, no una asamblea, pero, bueno, vemos que las personas, además, que salieron en los escaños reservados, además, cómo se elige, ¿no? Se hace una propuesta de 17 personas, con un porcentaje mayor para un pueblo, otros que no estaban, ni siquiera. Entonces, la verdad, esperamos, por lo menos, yo espero que no se tome los 17, ese número 17, como el número de representación de los pueblos originarios en Chile. Esto es un ejercicio. Esta es la primera aproximación. Esta es la primera conversación en situaciones simétricas hacia el acceso del poder, digamos, de las decisiones, sin intermediario. Pero también hay que cuestionarlo, también hay que revisarlo. No siempre los expertos indígenas tienen relación con las visiones de los territorios indígenas. Ojo, y quiero ser bastante crítica en este sentido, porque se tiende a estandarizar y a estereotipar lo que opinan los pueblos originarios. Los pueblos originarios que son muy diversos, incluso dentro de un mismo pueblo, ¿no? No existe un discurso, no existe un líder, no existe un investigador, existen muchas voces. Y eso es a lo que se enfrentó Chile en la construcción de nueva constitución. Como no se ha trabajado una institucionalidad con los pueblos originarios, tenemos este escenario muy diverso, muy disperso por lo demás. Entonces, en este contexto, ¿cierto? Hemos visto que los caños reservados, las personas que están ahí, han llegado a ciertos acuerdos, ¿no? Como trabajar hacia un país plurinacional. Que es bastante interesante talarlo en Chile en este contexto disperso, de no reconocimiento, y más allá de reconocimiento no de la constitución, sino de un Estado que solamente nos ve como un tema de emprendimiento o folclórico, o conflictivo. Entonces, en ese escenario, creo que plantear la plurinacionalidad es interesante. Y sería interesante para una constitución chilena y para un país bastante rígido en términos legislativos. Donde no existe tampoco un movimiento político revolucionario, digamos, desde los pueblos originarios, como sí lo hemos visto en Perú o en Bolivia, principalmente, ¿no? O Ecuador, donde hemos visto que sí hay ejercicios donde los pueblos originarios tienen una estrategia llegar al poder político dirigido a un Estado-nación. O un Estado plurinacional, ¿no? Como ellos se han reconocido. Entonces, creo que es interesante instalar la plurinacionalidad. Por otro lado, los ciertos principios que han salido, principalmente de los ámbitos más socioambientales, que tienen que ver con los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, de la Pachamama, del Añuquemapu, o como también le llaman el Sumacamaña, Sumacausau, Sumacausai, o Kumemoyam, ¿no? Como diferentes formas que le han llamado a los pueblos. Es interesante plantear eso, pero ojo, que no sea solamente un listado de reconocimientos que la tierra tiene derechos ancestrales, que el cuidado de las aguas, en fin, tiene que ver también con práctica, que cómo eso se va a materializar, ¿no? Y eso es bien complejo, es bien complejo. Pero es interesante que se plantee esa conversación, pero que salga también del espacio socioambiental, porque no es, no necesariamente una mirada socioambiental, es una mirada desde los pueblos originarios. Creo que hay harto que conversar. Me parece muy poco el tiempo, nueve meses. En Bolivia se tomaron un año o dos años, creo, para hacer el reglamento. Y es un proceso, ¿no? Vemos que siguen ellos en un proceso de cambio, como le llaman. Entonces, también esos son factores que hay que considerar. Hay, creo que tanto la pluritacionalidad, como reconocer también las formas de vida de los pueblos originarios y la relación con el extractivismo va a ser interesante si se logra plantear en la Constitución que son temas que los pueblos originarios son los que estamos conversando, digamos, a grandes rasgos y que se puede ver en los escaños reservados que hay ciertos acuerdos en ciertos temas. Evidentemente, hay temas que tienen que ver con los territorios, ¿no? Pero creo que eso lo podemos incluir dentro de este espacio del buen vivir, ¿no? La relación con los territorios, la propiedad de los territorios, lo que entendemos también del manejo de las aguas y lo que tiene que ver también con Chile, que son los recursos que se encuentran dentro de los territorios indígenas y sobre todo en el Norte Grande, donde prácticamente ha sido avasallado y vivimos de las consecuencias de los pasivos ambientales con graves enfermedades. Entonces, creo que todo ese escenario complejo va a ser interesante la discusión que se ve ahí. Desde mi opinión personal, la participación de los pueblos originarios en esta nueva Constitución, quiero reiterar que yo lo entiendo como un proceso. Con esto no vamos a llegar al fin. Hay un término en el mundo andino que se llama el pachacuti, que es el volver ser y también se denomina como estos procesos de cambio. El pachacuti no es de un día para otro y que se resuelva de inmediato. Creo que todos estos conceptos son importantes que también lo entiende la comunidad en general. Y además también, nosotros los pueblos originarios dicen, tú no miras el futuro hacia adelante, el futuro está atrás. Porque de eso vas aprendiendo para no repetir. Y es cíclico, la vida es cíclica. Entonces, en estos momentos, creo que es importante tomarlo así, que esto es un proceso para algo donde los pueblos, y sobre todo lo que en el norte, no hemos conversado porque el Estado chileno se ha dedicado a dividirnos, a regionalizarnos. Un pueblo no es una región, un pueblo es una nación que está en diferentes espacios. Nosotros, los aymaras, los quechua, somos parte de algo mayor que Chile. Somos parte del Tiahuanaco, somos parte de todo esto, más de lo que hoy en día son cinco, seis países de Sudamérica, que es parte, nosotros somos parte de eso. Entonces, lo que sucede en Chile, lo que está sucediendo en Perú, lo que sucede en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en el norte, en Argentina, tiene relación también con nosotros. Y eso es importante también que Chile, que la sociedad chilena lo entienda. Nosotros no somos minoría, en este territorio somos minoría, pero nosotros somos mayoría de población en Sudamérica. tenemos ya experiencia como pueblos andinos en espacios de decisión política. Entonces, esa es la mirada. Nosotros no somos dos escaños, no somos solamente dos aymaras y un quechua. Nosotros somos mucho más que eso. Entonces, en esas discusiones también es la que tenemos que plantearnos desde este espacio de la transfronterización, que también, en cómo se va a discutir en la Constitución las relaciones fronterizas. Ya el 169 de la OIT, que no solo es consulta, también habla de las regiones fronterizas y cómo los estados tienen que atender precisamente en ese espacio fronterizo. Y en esta región, Arica y Barín Acota, Tarapacá, hemos vivido cómo el Estado entiende las fronteras, militarizándolas y por lo demás también aplicando políticas discriminatorias. Y cuando eso sigue siendo violación de los derechos humanos hacia los pueblos originarios. La violación de los derechos humanos que se termina en Chile no solamente han sido las violaciones en la dictadura cívico-militar, también con los pueblos originarios. Entonces, hay una deuda histórica desde la instalación de la República, en este caso nosotros, después de la guerra del Pacífico, pero también como cualquier delito de lesa humanidad no prescriben y continúan con estas políticas en este territorio, por ejemplo, políticas fronterizas, políticas discriminatorias. Porque nosotros, y con el término, no somos solo esto, somos gran parte de Sudamérica. es el pueblo nación aymara y el pueblo nación quechua, ¿no? Es el Tahuantinsuyo. Entonces, así cuando el Estado chileno habla con nosotros acá, no solamente está hablando con una de madriarica o una de madriquique, eso puede ser la cosa pequeña, es la cosa práctica. Está hablando con más de 10.000 años de historia y con un pueblo que dominó este territorio. Eso somos nosotros. Y va a ser interesante este ejercicio que se está dando en Chile y que para mí es el inicio de un proceso para generar esta relación igualitaria, simétrica en los diferentes espacios y entendamos que este es un país para la diversidad, para la diversidad, no seguir romper estos estereotipos y está es interesante ver ahora en los medios de comunicación chileno que se vean otros rostros, otras voces y que está obligando a Chile de alguna forma a cuestionarse y verse de otra manera. que se vean y que se vean